de comenzar la ronda informativa con nuestros periodistas desde diferentes puntos de la ciudad. Iniciemos con Angie Telles, porque en plena víspera de Semana Santa en la iglesia Santa Bárbara de la localidad de La Candelaria, un ladrón se robó una hostia consagrada. Angie, ¿qué dice el sacerdote de la parroquia? La escuchamos. Así es, Lina, muy buenos días. Es una noticia muy lamentable para los peligreses, porque un delincuente el pasado jueves ingresó hasta la parroquia Santa Bárbara, aquí en el sector de La Candelaria, y de manera sigilosa se llevó la hostia consagrada que estaba aquí en este lugar. Pues el párroco de la iglesia nos explica cómo lo logró y por dónde ingresó, y por eso también están activadas las alertas, porque dicen los habitantes del sector que esta zona es de prácticas de santería y brujería, y temen que este elemento sagrado sea utilizado para este tipo de actos. Escuchemos lo que dice el párroco de la iglesia. En días anteriores, del jueves pasado al viernes, tuvo que haber ocurrido que alguien sustrajo el Santísimo Sacramento, es decir, la hostia consagrada que se expone normalmente en la custodia monumental de la iglesia. Esto es algo gravísimo para nosotros como iglesia, es algo gravísimo para nuestra fe, es un detrimento enorme para nosotros los cristianos, porque sabemos que en esta hostia consagrada está la presencia de Cristo el Señor. Y entonces que nos roben esto, que nos quiten esto, es quitarnos la vida, es quitarnos lo más importante para nosotros. Es decir, sabemos que es grave cuando nos roban cosas materiales, ¿no? Objetos preciosos, metales, piedras preciosas, eso es valioso, sí, pero para nosotros es muchísimo más grave que nos toquen lo más sagrado que tenemos, que es la presencia de Cristo sacramentado. Y es que el párroco de esta iglesia hace un llamado muy especial a los habitantes que de pronto tengan alguna información del paradero de esta hostia consagrada para que la entregue y de esta manera pues no se afecte la Semana Santa, que ya estamos a pocos días de iniciar. Entre tanto, las autoridades continúan las investigaciones en el sector, revisan cámaras de seguridad y demás para verificar quién fue la persona que se robó este elemento sagrado. Continúen con más información de City Noticias del mediodía.